Durante el Congreso en Canoleo, representantes del sector turístico han expresado su opinión ante las diferentes medidas que Corta anunció este miércoles que pretenden restringir la sobresaturación turística. La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca considera que es una manera positiva de gestionar y ordenar. Bueno, desde luego todo lo que sea mejorar la gestión y ordenar los flujos, eso siempre será bienvenido. Creo que venimos muchos años demandando que se utilicen las nuevas tecnologías que favorecen, ayudan y acompañan a esta nueva gestión. Por tanto, bienvenidos todas estas propuestas. Vamos a ver cómo evolucionan, en qué se van a basar o qué tecnología van a emplear y sobre todo en qué momento la van a poner en marcha. Yo creo que tenemos que hablar de una mejora de la gestión y de ordenar. No tenemos que hablar de prohibir porque es verdad que en según qué momentos, en según qué monumentos, tal vez se prohíba que lleguen más personas porque el flujo ya estará en su capacidad. Pero eso no significa prohibir, significa reordenar y gestión. Y creo que tenemos que entenderlo de esta manera. ¿Qué es lo que necesita esta isla? Una mayor gestión de una manera más eficiente e inteligente, utilizando la tecnología. Por su parte, María Givert, de Aptur, gerente de la Asociación de Alquiler Turístico de Baleares, cree que estas medidas restringen un sector que ya se encontraba muy limitado. Bueno, nosotros es una mesura, es que estas medidas que va a proposar, y nos parecen simplistas, en el sentido de que cap mesura en contra del sector hotelé que ell mateix en el gener va alzar la moratòria per als hotels botíc en edificis catalogats, per exemple, cap mesura per limitar els privilegis del sector hotelé que poden allotjar menors de 16 años. Y un sector que en el final representa 500 cases, unes 4.000 places, enfronta a esas 44.000 places hoteleras. Tampoc cap mesura per lluitar contra esa ilegalitat, tanto en el sector hotelé como en el nostre, y posa a disposición del Consejo Insular per detectar y inspeccionar aquests allotjaments ilegals que en el final també fan mal en el sector. En este Congreso Internacional se han discutido diversas estrategias para equilibrar las necesidades de turistas y residentes. Se ha destacado la necesidad de una colaboración estrecha entre todos los actores involucrados para alcanzar una armonización efectiva y sostenible. Además, se enfatizó la importancia de abordar los desafíos jurídicos para asegurar que las nuevas regulaciones sean justas y aplicables.